Josie dijo. En la aplicación de los rituales la armonía es lo más valioso. Este fue el camino de los reyes antiguos. Seguirlo en grandes y pequeños asuntos, aunque a veces no se pueda, es conocer la armonía. Conocer la armonía sin regularlo mediante los rituales no es posible. Josie dijo. La confianza se acerca a la rectitud. Las palabras pueden cumplirse. El respeto se acerca a los rituales, alejándose así de la vergüenza y la desgracia. No perder la cercanía con los padres es algo que también puede ser venerado. El maestro dijo. El caballero no busca saciarse con la comida ni comodidad en su morada. Es diligente en sus asuntos y cauteloso en sus palabras. Se acerca a aquellos que tienen el camino y se corrige a sí mismo. Se puede decir que ama aprender. Zigón dijo. Ser pobre y no adular. Ser rico y no ser arrogante. ¿Qué te parece? El maestro dijo. Está bien, pero no es tan bueno como ser pobre y alegre. Rico y amante de los rituales. Zigón dijo. El poema dice. Como tallar y pulir. Como tallar y lijar. Se refiere a esto. El maestro dijo. Ah, sí. Ahora puedo discutir poesía contigo. Te cuento lo que ha pasado y puedes entender lo que viene. El maestro dijo. No me preocupa que otros no me conozcan. Me preocupa no conocer a los demás. Capítulo 2 El maestro dijo. Gobernar con virtud es como la estrella polar, que permanece en su lugar mientras todas las demás estrellas la rodean. El maestro dijo. Los trescientos poemas del Libro de las Odas pueden resumirse en una frase. No albergar malos pensamientos. El maestro dijo. Guiar al pueblo con leyes y ordenarlas con castigos hará que eviten el mal, pero no sentirán vergüenza. Guiarlas con virtud y ordenarlas con rituales hará que sientan vergüenza y se comporten correctamente. El maestro dijo. A los quince años me dediqué al estudio. A los treinta me establecí. A los cuarenta no tenía dudas. A los cincuenta conocí el mandato del cielo. A los sesenta mis oídos obedecían. A los setenta seguía los deseos de mi corazón sin transgredir las reglas. Meng Yizi preguntó sobre la piedad filial. El maestro dijo. No desobedecer. Mientras Fang Chi conducía, el maestro le dijo. Meng Sun me preguntó sobre la piedad filial. Y yo respondí. No desobedecer. Fang Chi preguntó. ¿Qué significa eso? El maestro dijo. En vida, servir a los padres según el rito. Después de muertos, enterrarlos según el rito. Y ofrecer sacrificios según el rito. Meng Wu Bo preguntó sobre la piedad filial. El maestro dijo. Los padres solo se preocupan por la salud de sus hijos. C. Joe preguntó sobre la piedad filial. El maestro dijo. Hoy en día, ser filial significa ser capaz de proveer. Pero incluso los perros y caballos pueden recibir provisiones. Sin respeto, ¿qué diferencia hay? Zixia preguntó sobre la piedad filial. El maestro dijo. La expresión facial es lo más difícil. Para los asuntos, los discípulos deben tomar el esfuerzo. Para la comida y bebida, los ancianos deben ser servidos primero. ¿Es esto considerado piedad filial? El maestro dijo. He hablado con Wu todo el día. Ya, you know what?